porque todo es posible de lograr. Dicen que la única manera de liberarnos es perdonando. ¿Ustedes qué piensan? Con esto los saludo, les mando un abrazo desde cualquier rincón del mundo, desde un lugar hermoso en Bogotá y les presentamos a nuestro invitado del día de hoy, Juan Manuel Correal. Yo digo que no son invitados, son parte de nuestra familia porque son seres divinos que han tenido experiencias en la vida que permiten ahorita compartir su sabiduría y tocar los corazones de muchísimos seres humanos en el mundo. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Diana, gracias por aquello de compartir sabiduría. Los conocimientos que tú reúnes, si los aplicas, se convierten en sabiduría. Si no haces eso, si simplemente los reúnes, esos conocimientos se vuelven basura. Sana tu cuerpo, sana tu alma. Es un taller muy lindo que das en compañía del doctor Santiago Rojas y que invita a las personas precisamente a perdonar porque cuando perdonas sanas y cuando sanas estás bien. Es porque tú puedes durar mucho tiempo tratando de curar una enfermedad, de curar una gastritis, de curar un dolor de cabeza que se ha convertido en migraña o de curar una alergia. Entonces, la ciencia te va a dar una medicina o te va a dar un método y vas a hacer unas terapias o una cirugía y hasta ahí no has sanado. Se te va a seguir repitiendo otra sintomatología en otro órgano hasta que sanes. El origen de eso que fracturó tu alma, fracturó tu vida, fue lo que luego generó esa molestia, ese colon inflamado, y tiene que ver con la genética y de muchas cosas demás, pero la genética ancestral, no solamente los cromosomas, sino lo que tú adquieres en las condiciones y actitudes que provienen y conductas que provienen de tu pasado. Entonces, tienes que entender que para curar debes primero sanar. Por eso el taller se llama Sana tu alma para que sane tu cuerpo. Qué bonito eso. ¿Y cómo sanas el alma? ¿Cómo sanas el alma después de que has tenido tantas heridas en la vida? ¿O has culpado a tanta gente porque te han herido? ¿O porque has culpado a la vida? Pero hay gente que dice ¿cómo sanar tanto dolor? Hay que entender el origen, ¿no? ¿Qué es nuestro cuerpo? Es la casa del alma, el templo del alma. Y papá y mamá nos prestaron unos cromosomas para que estructuralmente se armara esta fisionomía que está compuesta por materia, ¿ok? La chispa de vida, el alma, que Dios permitió que existiera por un tiempo determinado, 85 años, 30, 40, no sé, el tiempo que tú te demores en descubrir tu misión de vida y la transformación de esa alma que no vino a ganar dinero. Tu alma no está en esta vida, en este paseo terrenal para que tú cumplas el propósito que te hicieron creer de ser más que los demás, de ganar dinero, de tener poder, tener una cantidad de jerarquías y de cosas, ¿no? Tu alma no vino a ser feliz y a que tú le permitas encontrar un propósito y una misión que muchas veces tiene que ver con el servicio. A ver, ¿qué pasa? Entonces, el alma llega desde la fecundación ya existe, ¿me entiendes? Y se va formando el cuerpo y nacimos, y nace un bebé muy tierno y muy lleno de amor y de una dulzura, ¿no? Y los primeros años de esa inocencia pura, innata, son reales. El niño, en su naturaleza, no tiene esa condición de hacer daño, de hacer la maldad, de hacer la trampa, sino que está absorbiendo conductas ajenas y muchas veces son las que hay en el círculo de amor o de desamor. El maltrato, la ofensa, la burla, la indiferencia, lo que ven, si ven los heridas, entonces piensan que la vida es ofendiendo. El cerebrito es una esponja, el cerebrito del niño es una esponja completa, todo lo absorbe. Estamos impregnando conductas y esa alma, pues bueno, en algún momento de la vida del transitar hay una fractura, ya hay algo que ya no es chistoso o ya fue muy ofensivo o vio cómo mataron a un familiar, o sea, ¿qué pasó? ¿Algo pasa en tu vida que se fractura allí? Hay una... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿De verdad tenía que venir a sufrir así? porque un niño todavía no elige sufrir, o sea, los adultos elegimos sufrir antes de aprender en una condición que nos ocurre, pero el niño, pues, en su naturaleza está absorbiendo y hay sufrimiento, pero supongamos que se levanta, bueno, no supongamos, el niño se levanta y el adolescente se levanta y la mujer se levanta de la tristeza o de la tuza o del guayabo, de la pérdida, no levantamos una y otra vez, pero van quedando esas fracturas allí que van, que se van gestando allá en las tripas, en las vísceras, en el hígado que es donde se gesta los milagros o los dolores, ¿no? La rabia o la ira. Allí está esa rabia visceral que tú no entiendes, la fobia que creaste, la alergia que se te generó, todo tiene origen y tú lo tienes que descubrir y lo tienes que descubrir y solo vas a ir a descubrirlo cuando te diagnostiquen la enfermedad o autoinmune o el cáncer o piérdase... Vamos hoy a bailar. Vamos con marcaciones de cadera, adelante, atrás, moviendo la energía, punta de pie, las manitos debajo del pecho, ahora en la cabecita, fácil y vamos a dejar ahora el acento abajo que es un movimiento básico turco. La manito doblada abajo del pecho, suave, delicada y la posición de las manos. Ahora egipcio, hacia arriba, cambiamos de lado, arriba, tum, tac, arriba, abajo, marco la caderita, manos lindas, líneas y vamos solamente abajo, básico turco, mira la punta de pie y la rodilla, pecho al público y egipcio, hacia arriba, activamos, vamos ahora paso básico, adelante, adelante, acento arriba, egipcio, manito abajo del pecho, actitud, donde estés, en tu casa, en tu oficina, puedes bailar, ahora básico turco, marcación, abajo, abajo. La danza no se empodera, expresa la sensualidad, la fuerza y la belleza de la diosa. y esta marcación, lateral, arriba, mira la nalga, mira la caderita, actitud, y nuevamente, terminamos, una linda inhalación, exhalamos y traemos energía al corazón, ese centro de amor infinito, los amo, la vida es una danza. confianza, para transformar lo que puede ser mejor, para sentirte como quieres, para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar, para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud, confianza, para descubrir todo lo que puede ser, Clinique, Dermoestética y Láser. Una de cada seis parejas en Colombia no puede tener hijos, llevas más de un año intentando conseguir un embarazo y no lo has logrado, el 80% de las parejas que consultan logran hacer su sueño realidad. INSER, centro de fertilidad líder en Colombia. Yo quiero hacerte una pregunta y se la hago a casi todos los invitados. ¿Es necesario a veces escarbar ese pasado para caer en cuenta de lo que te tiene enfermo hoy? Es que tú me preguntabas cómo es sanar y tiene que ver con el perdón. En términos de sanación del alma tiene que ver con el perdón. ¿Siempre es mejor abrir eso? Claro, Bueno, pues es que cuando tú dices hay que ir a escarbar y hacerle así a la llaga y a ponerle limón y... Hombre, cuando es desde el amor, cuando te dejas dirigir, cuando tú buscas alguien que te acompañe a explicarte cómo es desde el amor, desde la inocencia del niño, desde no juzgar, primero, primero, bueno, hay expertos que te llevan en una, a veces, hipnosis regresiva o en un acompañamiento o en una meditación o en la sola inteligencia creativa que tú tienes para recrear tu pasado, pero desde el amor y no vas a ir con miedo porque tú vas a empezar a pasar tu vida. A ver, yo tengo tantos años, ¿qué ha pasado? Y vas a ir parando donde sientes que hay puya, que hay dolor. Ah, ¿y qué pasó? Ah, no, esa fue la etapa en la que se divorciaron mis padres, entonces he quedado listo, voy a perdonar a mi papá, voy a perdonar a mi mamá, voy a perdonarme a mí mismo que me desorienté y entonces me fui para las drogas y busqué malos pasos. Va sanando ese episodio y esto no es ese ¡tum, tum, tum, ya, sané! No, es que ya me hicieron la hipnosis, ya me hicieron la regresión, es que ya sé meditar y es que ya hice hoponopono y es que ya hice no sé qué. Ahora trabajé. Ya me leía el libro, pero no, esto es aprendiendo que es una transformación y que es desde el amor que tú vas a ir con amor a ver qué pasó y a declarar inocente a esa persona que interfirió en el proceso de tu vida que te afectó. Indiscutiblemente te afectó, pero recuérdate que esa persona pues no lo hizo para dañarte. En la mayoría de los casos la persona no tiene la intención de dañar a otra, simplemente está buscando desaforadamente su éxito o su triunfo o la ansiedad o es que aquí hay una oportunidad entonces yo lo quito y no sé qué o estaba borracho y le pedía al niño. Cada uno actúa según su nivel de conciencia y esto es cierto, la mayoría de las veces. Sí. Sí. Pero recuerda que hay un ego que está gobernando las... O sea, el ego tiene una misión, es romper, dividir, dañar, decirte que tienes... Tienes que tener más que los demás, el ego te persuade, el ego te va a distraer de muchas maneras, pero no es contra ti, es entre esa persona y el ego como que también es entre esa persona y Dios. O sea, tú tienes ego o amor, dos vibraciones, miedo y temor o amor, tú eliges, pero supongamos que te tocó vivir desde el miedo y el temor, eso lo puedes sanar desde el amor. La única cura, la única cura real para sanar es el amor. Entonces, es ir a ese acontecimiento, a esa situación pasada desde el amor y no con el ánimo de revolcar ni de ponerle limón. No, no vas a ir a tu pasado para decir, ah, yo sabía, es que ese fue el que me jodió y es que... Y ni buscar culpable ni nada. Y por eso es que se enfermó y es que por eso es que le pasa lo que le pasa porque me hizo daño a mí. No, eso no es desde el amor. Mira, en algún momento de mi vida yo tuve que tomar decisiones con respecto al dolor que había en mi corazón, ¿no? Que tenía que ver con actos de terceros. Muchas veces. Y cuando... Quizás fue un libro o una película que me referenció a Jesús, ¿no? Como ese maestro de amor que fue la máxima representación de Dios en la tierra como otros profetas y buenas almas que han venido. Pero me encanta porque Jesús nunca dejó de ser humano y nunca dejó de mostrar su imperfección como ser humano. Pero cuando yo me pregunté ¿y qué haría Jesús? O sea, una reflexión. ¿Quién es la persona, no Dios, pero la persona más bondadosa y más amorosa que ha existido en la tierra? Pues mi referencia primaria fue Jesús. Quizás para otros es Mahoma o Buda o Madre Teresa o San Francisco de Asís. Para mí fue Jesús. Y yo digo, listo, si es la persona más buena ¿qué haría en este caso? Y con ese amor que genera compasión entendería que la persona necesita, esa persona que te hizo daño necesita amor. Esa persona que está viviendo en la oscuridad necesita luz. y como tú estás llena de luz porque tienes a Dios en tu corazón, tú le das luz. Siempre, cuando veas a una persona de verdad que es dura contigo, una persona llena de rabia, una persona iracunda, pues es porque tiene una frustración grande y es al que más amor hay que darle o mandarle o no sé cómo sean tus técnicas de hacerlo, pero esas personas que se muestran más duras en la vida son las más sedientas de amor. Pero tú puedes darle luz, tú puedes ofrecerle, no es que ahora tú te conviertas en el gurú de la paz interior, ¿no? ¿Me entiendes? Pero tú sabes que estás iluminado porque te iluminaste cada mañana a través de la oración, de la contemplación, del amor, de la oración que hay en la meditación, entonces tú te llenas de luz. Sabes que tienes que recargarte porque al mediodía estás fundiéndote y a la tarde te vas a... como un celular que se tiene que cargar. Y si tú tienes luz, tú no le compartes a tu hijo los datos de tu celular cuando tu hijo te dice, mamá, aquí en la casa de mi tía no hay wifi, compárteme los datos y lo haces con amor. Claro. Listo, entonces tú tienes que compartir tu luz con las personas que lo necesitan y quizás esa persona te hizo daño, pero recuerda que no fue contra ti, no te lo tomes personal. Esa persona estaba... estaba corriendo para... y te atravesaste. ¿Cómo es el perdón? Es contigo, es un acto personal. Es... Es como un candado, Diana, de tres claves. El candado que tú usas para tu maleta tiene tres números. Si tú no pones los tres números adecuados, el candado no abre. Y te voy a explicar cómo es el candado del perdón. No es que tengas que ir a decirle a la persona, venga para acá, es que lo voy a perdonar. Es que usted me hizo esto y yo vengo a perdonarlo. Eso es el ego. Eso es el ego porque ahí estás... No, es que te estás convirtiendo en un juez. ¿Quién eres tú? El juez es el que sentencia o el que declara inocente. No, no somos jueces, pero desde el amor sí podemos entender que el candado solo se abre cuando tú te perdonas. Ese es el primer número. Yo me perdono porque también soy imperfecto y porque me he equivocado y por mi afán de tener el éxito he ido atropellando a los demás y porque fallé y porque fui infiel y porque tomé... Y porque me hice daño a mí. Agredí el templo de mi alma con alcohol o con drogas o con excesos o con culpas o con trampas, ¿me entiendes? Yo me perdono. Yo hago un acto de autoperdón desde el amor. No es que me... Ay, es que yo sí he sido a la embarrada, yo le he hecho daño a los demás. De sanación. De sanación. Yo me sano, me limpio, me baño, me purifico y lo escribo en un papel. Yo, Juan Manuel Correal, me perdono porque me he equivocado y cito. Eso es un acto real, escrito por el poder de la palabra y tú lo ves y lo lees en voz alta y lo tienes allí y luego cuando estés preparado para pasar al segundo paso no tiene que ser ya, no le metas ansiedad a esto. Saca la segunda hoja en blanco y entonces es el segundo número del candado. Yo pido perdón porque me he equivocado, pero ya es con terceros. Yo le pido perdón hasta a esa persona que ya no existe en este plano terrenal, quizás se fue y quedó pendiente. Tú puedes decirle a esa alma, oye, me equivoqué contigo, lo siento, perdón, gracias, te amo, yo puedo, yo escribo ahí nombres propios, me equivoqué, perdón, desde mi inocencia, por favor, perdóname. Así esa persona ya no exista o de pronto viva en otro lugar, no precisamente que haya abandonado este mundo material, sino que viva en otro lugar del mundo con tu sola intención y la energía que emites pidiendo perdón, limpias tu alma. Entre almas hay una sinapsis que se crea cuando esa energía es pura y es real. Ay, es que yo escuché que Papuchis dijo que lo voy a hacer para que me llegue plata. No, no, es decir, claro que te vas a liberar y cuando te liberes va a llegar la abundancia, la prosperidad, luego tienes que preguntarte para qué, para qué lo hiciste, porque si haces el ejercicio completo para decir, ah, ahora sí me van a ver, pues lo estás haciendo, no es real. Entonces, el segundo, el segundo número ya está abierto y ahora falta el tercero y eso trabaja en blanco. Yo, Diana Álvarez, yo, Juan Manuel Correal, yo, desde el fondo de mi corazón, perdono y eso perdono es en mayúsculas, perdono, perdono y pones los nombres de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de la amiguita en el colegio al que le pusiste un apodo, tú no sabes qué daño, cómo afectaste a una persona con algo que para ti fue tontería. Sí, es increíble eso, con una sola palabra, con una acción, tú no sabes a quién heriste. De pronto tú le sacaste 10 mil pesos a tu compañero de trabajo y él no se dio cuenta nunca. Oye, pídele perdón, eso no se hace, eso es incorrecto, te ensuciaste las manos y ese acto es tuyo, tú ante las leyes universales dices me perdono, pido perdón y perdono y ahí hay clic, clac y tú vas a sentir la llave de la libertad. Uf, un uf, me liberé. Hay libertad, vas a sentir la libertad de decir uf, me quité un peso encima, no vas a ser perfecto, ni vas a convertirte en monje, ni vas a ser la mejor coach de vida de la humanidad, ni vas a arreglar, vas a arreglar tu vida, vas a reparar, porque es que la magia del perdón está en sanar, pero luego viene un paso más en la cereza del helado, es decir, no está completa la tarea si tú no reparas. Tú ya te perdonaste, pero ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar, no, 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 vas a repararte, vas a regalarte espacios donde vas a sentir que te estás llenando de amor, te estás cargando de dulzura, que estás recuperando la inocencia del niño interior y vas y reparas con la persona a la que dañaste y vas y reparas, le haces saber a la persona que perdonaste, de alguna manera la vida, Dios te va a dar la oportunidad de que se encuentren y ese un abrazo silencioso es más poderoso que un perdón con discursos. Las bebidas alcohólicas están compuestas de carbohidratos muy simples que se convierten rápidamente en glucosa y le engordarán, por eso su consumo debe ser extremadamente moderado, sin embargo, el problema principal es que el alcohol es un diurético y deshidrata al cuerpo. La Clínica Antienvejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento, un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutarás de tres días de belleza, spa, diversión y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo, hermoso y exclusivo. Disfrutarás de una noche de dispersión, rumba, sabor y gusto. Llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la Clínica Antienvejecimiento. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. se hace necesario tener presente que los cambios notables en mi manera de funcionar algo me están diciendo. es decir, si yo estoy con un funcionamiento adecuado en mi vida personal, familiar, social y empiezo a sentir sensación de tristeza, pérdida del gusto con las cosas de la vida, cansancio, que nada le encuentro placer, es señal de que algo está sucediendo y si esto en vez de mejorar empeora, se hace más persistente, más duradero, más disfuncional, es decir, que no logro yo que mi ánimo avalide, aproveche, saboree las cosas cotidianas de la vida, sin lugar a duda algo puede estar pasando y a veces estas situaciones larvadas son cuadros depresivos que con consultar a alguien y buscar ayuda cambiaría de manera notable el funcionamiento de su vida. Y qué bonito eso de reparar porque cuando reparas estás sanando y también agradeciendo por qué pasó eso en tu vida, porque siempre tenía un para qué, qué me enseñó, qué fue lo que me hizo entender y cuando sanas tu alma obviamente sanas tu cuerpo, ustedes ya lo saben, muchos lo saben, la Organización Mundial de la Salud lo dice y lo comprueba que del 86 al 90% las enfermedades físicas son el producto de las heridas o de ese dolor emocional, entonces limpias tu alma y empieza a notarse en todo hasta en tu cuerpo, qué felicidad, Juan, muchas gracias por acompañarnos, una conexión increíble, me ha llegado cada palabra al corazón y sé que a muchas personas que nos ven también, fue sin culpa, fue sin culpa, pero con amor y la mejor intención, ahí está la clave, un beso para todos, gracias, gracias siempre, recuerden que ser feliz es una decisión, nos vemos mañana para que escribamos juntos una nueva página de este diario, chao. Música Música Música